Sí, gracias a Dios se pudo ganar hoy con un triunfo abultado, como ustedes se dieron cuenta. El equipo por ahí el primer tiempo no se halló con los goles, por ahí el segundo tiempo se jugó mejor y salieron los goles. Se hizo en el segundo tiempo lo que el profe pidió y bueno, nos vamos contentos, felices, pero nunca relajados porque ahora se viene lo bueno, se viene lo lindo que son las semifinales, esperando el rival de turno que sale mañana y esperando clasificar primero, por los goles que tenemos diferencia, pero vamos a ver qué pasa mañana. Sí, sí, este equipo está pensando en grande, por ahí hablando con un poco la experiencia, hay jugadores de experiencia, jugadores jóvenes y todo esto aporta, aporta para sumar para el equipo y hay jugadores de experiencia, como ustedes se dan cuenta, cada día estamos comprometidos en hacer las cosas bien y estamos comprometidos con buscar el campeonato. Claro, sí, sí, eso sí, mi tercero, la experiencia que tenemos algunos aquí, algunos que ya hemos jugado, lo que es primera, por ahí hay jugadores jóvenes, pero todo se suma, todo se suma y este equipo está para cosas grandes, como se dieron cuenta en el partido de hoy, ahora esperando el rival de turno nomás y hacer las cosas bien y salir victoriosos la semana que viene. Hay equipos que, bueno, cantera que jugué el año pasado, pero bueno, este fútbol y tú sabes que dentro de la cancha nadie es amigo, ¿no? Fuera de la cancha todos somos amigos, pero dentro de la cancha cada quien tiene que hacer lo suyo y este equipo está mentalizado en quedar campeón. Sí, sí, esta hinchada, la hinchada que nos viene a apoyar, agradecerles por el apoyo, ellos están en cada partido y nada, que se sumen, que se sumen a este equipo, porque este equipo está para grandes cosas y que nos vengan a apoyar. Sí, sí, un saludo para todos los que conforman a Cero en el deporte, bendiciones. Gracias.